Bueno, para hoy se ha convocado a la comunidad y a los alumnos de la escuela justamente para poder trabajar sobre la prevención, en primer lugar, hábitos alimentarios y salud vocal es el tema de la charla. En este caso es para la escuela, para chicos de quinto grado, de la Escuela Capitán de los Andes y a la comunidad en general. Hoy vamos a hablar de lo que es alimentación y hábitos alimentarios saludables a fin de evitar las caries dentales. Hay un cambio muy importante, sobre todo uno ve, al pasar el tiempo de jardín hasta sexto grado, uno ve cómo cambia la técnica de cepillado, llega la familia, hay un cambio en la familia, entonces la comunidad está más abierta. Gracias.